Estaba en París cuando la decisión del átomo de uránio, en el año 38, acontecimiento histórico que vivió la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Y el terror, filosóficamente hablando, este momento, ahí es cuando empezó a comprender que la física iba a dominar el mundo y la tecnología iba a arrasar con el hombre. El arte, la única o una de las dos, posibiliza en el salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente el arte.